Esto es México. El divisionismo que ha hecho presa en nuestro país a últimas fechas hace olvidar que somos hermanos. Y los equipos de Chairos y FIFIS en redes sociales y fuera de ellas sostienen una lucha encarnizada todos los días por cualquier cosa, por ajustarse cada uno la razón, aunque no la tengan. Hoy, lo que ya es polémica es la entrada del coronavirus a nuestro México. Suman hasta este momento cinco casos. El gobierno federal insiste en que a través del Insabi estamos más que preparados para este asesino silencioso. Sin embargo, si no han podido contra el dengue que dicho sea de paso ha cobrado la vida de cientos de personas, imagínese usted, el ridículo video también que ha circulado que habla de cómo enfrentaría México una situación así. Sin embargo, eso no es todo. También la desinformación y la rumorología de la que somos presa restando importancia a lo que debería tenerla. Y señalando además que es culpa de los conservadores el que se alarme a la comunidad. Hágame usted el favor. Tomemos las cosas con responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la enfermedad es altamente contagiosa y debemos cuidarnos. Hoy más que nunca la salud en México es responsabilidad de los mexicanos. Al gobierno en funciones parece no interesarle el riesgo real al que estamos expuestos, por lo que se hace necesario aplicar nuestros propios protocolos de seguridad familiar para evitar en la medida de lo posible el factor innegable, el de riesgo. Estas son algunas medidas preventivas que usted debe tomar en cuenta. ¿Cuál? Primero, lavarse constantemente las manos. Eso es importante. Utilizar un cubrebocas en caso de necesidad y cambiarlo al menos unas seis o siete veces durante el día. No crea que el cubrebocas es eterno, por el contrario. Por otra parte, evitar el saludo de mano o de beso, como por cierto los oaxaqueños estamos hartamente acostumbrados a hacer. Es importante que tenga usted la precaución igualmente, alterno al coronavirus, en que en casos de dengue y sobre todo en zonas específicas como San Jacinto a Milpas, Atsompa, el mismo Oaxaca de Juárez en partes altas, evitar el acúmulo de agua, porque eso origina que efectivamente sea un caldo de cultivo para futuros moscos. Así que proteja su salud. Es tiempo de los mexicanos y de cada una de las familias en nuestro país para evitar que el coronavirus, por cierto, letal para algunos, venga también de China. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima.